¿Qué pasa Panthers? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Loyal en esta ruleta bestial, sí, la ruleta bestial por 48, vamos a ver si consigo por fin esta skin mítica, que ya me faltan muy poquitos fragmentos, pero a ver, a ver si, a ver si sale, bueno pues la verdad que comento de que hacía bastante tiempo de que no subía un vídeo, porque claro los chores van estupendamente, todos los días consigo 30, 40, 50 nuevos suscriptores, algo que la verdad que es que ya os digo, parece que es fácil, pero no es nada fácil, es bastante complicado, de hecho tengo, o sea, mi canal secundario, o sea, ¿qué es lo que tengo? 39 suscriptores, o sea, 39 suscriptores, ¿vale? Eso es lo que consigo en este canal en tan solo un día, pero la verdad que todo ha tenido, o sea, tener muchísima constancia y que no todo sale como uno quiere, porque yo he intentado subir muchísimos juegos a este canal, como vosotros sabréis, y no todo han salido bien, en plan, tampoco era subir un juego que me saliese mal y tirarlo todo, ¿no? En plan, seguí insistiendo, insistiendo, pero ya, esta Bell Guys es que ha encontrado su sitio, y la verdad que, que es un juego que sé jugarlo y que sé también, pues, mi manera de castear parece ser que a la gente le gusta, porque si no la gente no se suscribiría, o sea, la gente se suscribe porque quiere ver más vídeos, si a la gente no le gustase el canal, pues, no se suscribiría, y ya está, pero a la gente le divierte, así que ni digo, bueno, hoy es el último día en el que puedo abrir la ruleta bestial, de hecho, cuando ya suba el vídeo, no lo van a poder, o sea, ya no estará esta ruleta bestial, pero, por eso a mí me sale una hora y media, pero en el momento que yo lo suba, ya va a desaparecer, digo, lo voy a grabar antes, porque este vídeo se va a subir para la tía, y eso que, que ya os digo que todo vuestro apoyo, o sea, ha sido un verano, un verano ha sido bastante complicado para mí, pero que gracias a vuestro apoyo, pues, en plan, ha sido más llevadero, o sea, menos mal que el canal, un poquito me ha dado, de vez en cuando me ha dado bastante alegría, y últimamente va muy bien, la cuestión es, ¿se podrá mantener? Hombre, yo creo que sí, que se podrá mantener, obviamente, no creo que todos los días vaya a tener 30, 40, 50 suscriptores, porque eso es bastante complicado, pero quizás unos 20 de media, porque, claro, ya mismo, a ver, ya mismo comienza la clase, que si estudia, entonces, la gente va a ver menos los vídeos, seguramente, pues, la visita bajen, pero eso es algo que, que pasará en este canal y pasará en todos los sitios, o quizás no, o quizás no, porque, claro, el año pasado, tuve en verano bastante bueno con Stamble Guys, pero luego, pues, bajaron un poco la visita, pero hay que tener en cuenta que yo también estuve probando otro juego, y ahora mismo el canal se ha quedado, eh, solo este Stamble Guys, o sea, aquí solamente subo ahora Stamble Guys, y en el canal secuestario, que ahora mismo tengo, que son 39 suscriptores, pues subo un poquito, un poquito de todo, pero el canal, así, de Loyal Panther, principal, es este, porque ya me lo estoy tomando más en serio, porque esto comenzó siendo un hobby, para un poco distraerme de, de problemas, de cosas que suelen pasar en la vida, pero que, ya el hobby, esto ya no se le puede considerar un hobby, cuando tienes delante tuya una oportunidad de poder generar, ay, ay, es que no sé ni hablar, de generar algo, ¿no? si algún día consigo el partner, que obviamente es más fácil conseguir el partner, a día de hoy, que hace un año, hace un año yo le dije, esto me parece a mí, no es que esto no va a merecer la pena, pero a día de hoy, sí que merece la pena, y oye, es, es algo que mira que está bien, ¿no? porque hay veces que en la vida te ocurren cosas que te quitan cosas que, que te duelen, pero bueno, pero luego te dan otra, ¿no? pues, ese es el caso del, del canal Loyal Panther, yo nunca imaginé de que iba a subir vídeos a YouTube, o sea, siempre me ha gustado subir vídeos a YouTube, pero nunca pensé de que iba a llegar a 5.600 suscriptores, tampoco pensaba de que me iba a llamar Loyal Panther, no sabéis la que formé para encontrar un hombre, para que no lo usase otra persona, en plan, y dijo, mira, pues al final, mi novio me dijo, pues, Loyal Panther, ¿vale? porque mi nombre es Miguel Ángel, obviamente no me llamo Loyal Panther, imagínate mi nombre, hola, Loyal Panther, a ver, no creo que, o sea, no me pusieron ese nombre, pero oye, Loyal Panther podría ser mi nombre artístico, por llamarlo de, de alguna manera, pues ya está, pues, Loyal Panther y, y nada, y aquí seguimos con esta ruletilla, que bueno, la skin mítica, pues, me parece a mí que, que no, ¿verdad? me parece a mí que no, y nada, que eso es que te agradezco todo vuestro apoyo, y que eso es un formato vídeo, es un formato vídeo, ahora que tengo muchísimos más suscriptores, a ver si llego a 20, 30 likes, eh, ya sé que es difícil darle likes a todos los vídeos, pero si tenéis que elegir entre un short y un vídeo, pues darle al vídeo, que los vídeos les, le cuesta más, le cuesta más que se muestren, porque los shorts tienen, tienen algo que, que se muestra más, yo que sé, a ver, porque los shorts son vídeos cortos, entonces, como da más tiempo de ver más vídeos cortos, pues, se muestran más, y los vídeos, como son más largos, pues, da tiempo de ver menos vídeos largos, eh, en lo que hay, no, tampoco hay mucho secreto, que, 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 es algo de lógica, y a ver, y a ver si el canal llega a 10.000 suscriptores, a 20.000, y esto es todo un éxito, porque la verdad que sería algo que me haría bastante ilusión, ¿no?, porque, eh, hay sueños que a veces se hacen realidad, y este sería uno de ellos de que el canal diga, pues, sí, pues, va a funcionar, porque mucha gente habrá pensado, eso es una tontería, eso es imposible, búscate un trabajo de verdad, cuidado, yo tenía un trabajo de verdad, pero al final todo salió, eh, bastante mal para mí, lo pasé bastante mal, y bueno, pues, apareció YouTube, ¿no? Ahora voy a iniciar otro proyecto que es totalmente compatible con este, porque esto va a seguir, o sea, esto tiene que seguir, esto no puede parar, eh, si yo dejo el canal, es de ser, es, no ser inteligente, el canal tiene que seguir, y llegará, pues, hasta donde tenga que llegar, que llegue a 20.000 suscriptores, pues, a 20.000 suscriptores, que llego a 50.000, pues, hasta donde llegue, no, no hay que ponerse límites, el canal que llegue, hasta donde quiera llegar, y vosotros, mientras me apoyo, pues, muchísimo mejor, más divertido serán los vídeos, y todo será más genial, así que nada, parece ser que el vídeo ya está acabando, sí, ya está acabando, y nada, agradezco todo vuestro apoyo, suscríbanse, nos vemos en el siguiente vídeo.